La diversidad es un factor cada vez más importante en el día a día de las empresas. El simpósito del Centro Internacional de Trabajo y Familia, celebrado en el IES el pasado 17 de junio, abordó esta cuestión y planteó el uso del denominado octógono empresarial. La profesora del IES, Nuria Chinchilla, y Blanca Gómez, directora de Recursos Humanos de Coca-Cola España, analizan este concepto y su aplicación. El octógono empresarial es un esquema conceptual que utilizamos para entender mejor cómo llevar la diversidad desde un punto transversal a todos los elementos de la organización. Muchas veces nos quedamos en una visión mecánica de la realidad empresarial y esa no es fácil que pueda introducir la verdadera diversidad. Nos quedaríamos en las cuotas o en los sistemas de puntos, con lo cual no tendríamos capacidad de construir los mimbres para que esa diversidad pudiera dar el máximo en el día a día. Por tanto, hace falta una visión amplia de los elementos organizativos, no solamente las estructuras reales, sistemas formales, estrategias, sino también estructura real, las personas concretas, los estilos de dirección, la competencia distintiva, así como los valores de la dirección, las misiones externas e internas de la compañía. En todos estos elementos tiene que estar presente la gestión de la diversidad porque la diversidad en sí misma no es buena o mala, depende de cómo se gestione. Por tanto, el octógono empresarial nos parece que es la mejor herramienta para poder gestionar esa diversidad de modo que generemos empresas más fuertes, más sostenibles en el tiempo y, por supuesto, mucho más productivas. Básicamente hemos hecho un inventariado de todo lo recorrido hasta el momento en el área de diversidad y sí que aplicando el octógono hemos podido clasificar muy bien la información, analizarla, organizarla y yo creo que tenemos una foto ahora muy buena de dónde estamos, de en cuál de los elementos del octógono hemos trabajado más intensamente, cuáles son también nuestras áreas pendientes para seguir trabajando para el futuro. Estamos más avanzados en toda la pata de la última parte del modelo, en todo lo que tiene que ver con acciones de diversidad ya muy orientadas a consumidores muy específicos, a proveedores y cómo seleccionarlos también teniendo en cuenta el que pertenezcan o no a distintas minorías más desfavorecidas. Hemos descubierto que todo lo que tiene que ver con diversidad de género, que era nuestra mayor preocupación al principio, la hemos trabajado muy bien y también teniendo en cuenta resultados hemos mejorado también bastante. Entonces, esa área la tenemos muy bien encarrilada. Tenemos iniciadas otras áreas, que son las que nos interesan ahora muchísimo más, que es toda la que tiene que ver con selección de proveedores o la que tiene que ver con actividades que haces también con las comunidades en las que vives. También estamos, yo creo, más avanzados de lo que pensábamos, pero es el camino que queremos continuar ahora, junto con el tener también experiencias cruzadas con otras empresas en el mundo de la diversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!